Los diputados se suben el sueldo un 2% y el sistema de dietas seguirá sin cambios. La Mesa del Parlamento abordará el miércoles la propuesta de subida salarial tanto para los trabajadores del Parlamento como para los diputados, cargos parlamentarios y asesores de los grupos políticos. Al presidente del Parlamento cobrará en la actualidad 72.194 euros, mientras que los demás miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios cobrarán 67.532 euros. Los diputados con dedicación exclusiva cobrarán 58.020 euros. Al Parlamento pagó 240.088 euros en sueldos de los diputados en septiembre, el último mes del que hay datos. Además de este sueldo fijo, los diputados cobran dietas en función de su lugar de residencia. Los que viven en Menorca y Ibiza cobran una dieta diaria de 180 euros por manutención y percnota por cada día que estén en Mallorca, mientras que el diputado de Formentera cobra 210 euros. En septiembre, el Parlamento pagó 21.931 euros en estas dietas. Al Parlamento mantendrá el sistema de pago de dietas sin variaciones, incluso después de que el año pasado se presentara una propuesta de modificación al detectarse abusos. Los asesores de los distintos grupos políticos, de los miembros de la Mesa y de los senadores autonómicos suponen un gasto anual para el Parlamento de 1,32 millones de euros al año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!